¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! Uno de los temas que vamos a abordar es sobre Cyberpunk 2077 También vamos a hablar sobre Fortnite que hay una controversia con la versión de Playstation 4 Que ya verán que está pasando respecto a lo que es la versión del Nintendo Switch También vamos a hablar sobre A2 Montreal que ha dicho que el gameplay de The Last of Us Parte 2 es una farsa Vamos a hablar de todo esto Pero antes de todo ¡Vamos al mambo! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! Vamos a empezar con estas noticias 3x1 Ya saben, referencia al E3 todavía sigue la feria Aunque ya las conferencias hayan terminado Van saliendo cada vez más, más y más informaciones Y estamos aquí para darlas Pues bien, ahora sí, vamos a empezar Y lo primero que tengo que decir una mala noticia para muchos Que no querían que el Cyberpunk 2077 fuese primera persona Ya es oficial, será un videojuego en primera persona Ya esto lo ha dicho la misma CD Projekt La verdad, no sé, la gente se molesta, no le gusta que sea primera persona Pero vamos a ver, todavía falta ver un gameplay Sé que le gusta a muchos lo que es un videojuego en tercera persona Pero muchas veces los videojuegos en primera persona Se pueden disfrutar mejor Y más si es un shooter Que como se ve lo será Por como ve que coge armas y todo esto Realmente puede que le siente bien y no le siente tan mal Pero todavía falta ver un gameplay Ver más cosas, saber más detalle Pero habrá mucho que no le guste esto Que me dijeron lo con Ojalá que no sea primera persona Pero lamentablemente sí será primera persona Todavía no se sabe cuándo va a salir el videojuego Pero de que es un proyecto ambicioso Pero muy ambicioso Y se ve que CD Projekt Está poniendo la carne en el asador con este videojuego Han dicho que quieren superar a la saga de Witcher Con lo que es este Cyberpunk 2077 Puede que lo logre, puede que no Ya que la saga de Witcher está consolidada Este es una nueva IP Pero que el trailer dejó muy buena sensación Muy buen sabor de boca La gente estaba contenta Aunque quería ver un gameplay Pero como quiera vio más o menos De que trata el videojuego Ahí verán unas cuantas imágenes Para que vea un poquito de lo que viene Ya que en el trailer la verdad No se pudo ver más a fondo De que va el videojuego De que trata y ver un gameplay Pues bien ya lo saben que Cyberpunk 2077 Será un videojuego en primera persona Vamos con otro tema Que la verdad es muy, muy, muy Pero muy interesante Muy bien, vamos con este tema Que es muy interesante Y es sobre el Fortnite Como todos saben ya es oficial Está disponible para lo que es el Nintendo Switch ¿Qué pasa locones? Hay usuarios de Playstation 4 Que tienen el Nintendo Switch Aunque hay gente que cree que los usuarios de Playstation 4 Odian a la consola de Nintendo No, hay algunos que sí Pero son usuarios encerrados de mente Que dirán que jamás se van a comprar una consola de Nintendo Esto lo he visto muchísimo Lo he escuchado también Que lo han dicho Hasta gente que conozco Hasta gente de mi entorno Que lo ha dicho esto Jamás me compraré una consola de Nintendo Pero si hay usuarios de cualquier compañía Que compra una consola de otra Sin importarle Porque le gustan los videojuegos de una o de otra Entonces no tienen ese tabú en la mente De no comprar una consola de la competencia Pues bien, algunos Con su cuenta de Playstation 4 Intentaron jugar Lo que es el Fortnite En su versión del Nintendo Switch Y se toparon que no se podía No se puede Nadie sabe por qué no se puede Porque en PC se puede Y tanto en Xbox One se puede Y hasta en móviles se puede Tú pones tu cuenta Y funciona igual Tu personaje Todo lo que tienes En la versión del Nintendo Switch Menos si tiene una cuenta En Playstation 4 Aquí está bloqueada La pregunta mía es la siguiente ¿Será que Sony no quiere esto? Porque los mismos de Epic Games Han dicho que Sony no quiere Lo que es juego cruzado Que no quieren crossplay Que no le gusta esto Y al parecer tampoco quieren Que si tú tienes una cuenta En Playstation 4 No puedas jugar con tu cuenta De Playstation 4 En el Nintendo Switch Ahora si con ninguna se pudiese Tiene lógica Pero que se pueda Con la versión de PC Con la de Xbox One Y hasta móviles Esto está muy Pero muy raro La verdad Está raro Y habrá que ver Que va a decir Epic Games Sobre esto Si no es que Sony Está bloqueando esto Porque si no quiere Lo que es Crossplay Ya saben Juego cruzado Menos va a querer esto Y hay muchos usuarios Molestos Por lo que está pasando Que quieren jugar Con su cuenta De Playstation 4 De Fortnite En el Nintendo Switch Vamos con otro tema Que la verdad Es muy muy interesante Muy bien Vamos con este tema Que es Muy interesante Esto Pues bien Eidos Montreal Lo que es David El mandamás De los creadores De Shadow of the Tomb Raiden Ha dicho Algo por Twitter Que la verdad Ha dejado a todo el mundo Como Eh Que ha pasado aquí Pues bien El ha dicho Claramente Lo enseñado por Naughty Dog En The Last of Us Parte 2 Es un fraude Asimismo lo puso Por Twitter Que esto Ha sido un fraude Que lo que hemos visto No es más Que cinemática Programada Algo así Encriptada Como se le dice Algo así El dijo esto Luego Eliminó la publicación La eliminó Y pidió excusas Que lo perdonen Que el se pasó Que la verdad Lo siente Pero dijo algo Si un desarrollador Que conoce de videojuegos Que desarrolle un videojuego Y como lo es El Shadow of the Tomb Raiden Y te dice directamente A Naughty Dog Mira Son un fraude Se lo dijo Miren la publicación ahí Que puso Naughty Dog Como que era un fraude Ahora miren esta publicación Cuando pide excusas A lo que es Naughty Dog La verdad Esto da mucho En que pensar Cuando yo Hablé del tema Cuando yo estaba Hablando del videojuego The Last of Us Parte 2 Lo dije Como que todo estaba Muy perfecto Los movimientos De ella Se veían demasiado humano Como que reaccionaba A los disparos Como que Se parecía perfecto No había nada tosco Y hubieron usuarios Que me dijeron Que yo estoy lanzando M Que eso ni siempre sorprende Que ya verá Que me tapará la boca No sé algo Porque es algo Que si lo ves Esto no está corriendo En una Playstation 4 Ni en la Playstation 4 Pro Un agente Que tenga conocimiento De hardware Lo sabe Si un desarrollador De A2 Montreal Que es El mandamás Del videojuego Shadow of the Tomb Raider Claramente dice Esto es un fraude Es porque El sabe O notó algo Que tal vez Nosotros no Aunque yo note algo No quise hablar mucho Del tema Porque saben como son Aunque lo dije Esto para mi Lo veo demasiado perfecto No vi nada tosco Aunque luego El borró la publicación Pidió excusas Pero ya hizo el daño Uno puede decir algo Y eliminarlo Pero siempre habrá Una gente Que tire una captura De pantalla Y lo va a lanzar Al internet Y esto se hará viral Y esto la verdad Deja mucho en que pensar Porque está hablando Un director De un estudio Que estamos hablando De A2 Montreal Han visto como se ve El Shadow of the Tomb Raider Está diciendo En pocas palabras Que el gameplay De The Last of Us Parte 2 Es un fraude Y que Naughty Do Como que está engañando Es lo que Él quiso dejar caer En su publicación De su Twitter Naughty Do Es una gran desarrolladora Esto es indiscutible Una de las mejores De todo el mundo Lo que es Naughty Do Y le gusta sacar El máximo jugo De cada consola De Sony Lo ha demostrado siempre En cada generación Y es una verdad Pero aquí estamos viendo Algo que se ve Ya casi como De la siguiente generación Que no creo Siendo sincero Que esto lo estemos viendo Lo que es Una Playstation 4 Porque deja Por el suelo Lo que es Un Charter 4 Y a lo que es God of War Es increíble Y también a lo que es Horizon Zero Dawn Comparen este gameplay Con los videojuegos Que he mencionado Quiero que me escriban En los comentarios Que piensas Será NVIDIA Que le tiene Este director De Eidos Montreal O simplemente Tiene algo de razón Esto se ve Como algo Ya como si fuera Ya saben Cinemáticas O realmente Naughty Do Está sacando El máximo provecho De la Playstation 4 Y ha logrado Esta bestialidad Visual Quiero que me lo escriban En los comentarios Que piensan De todo esto Si el producto Final Se va a ver Así Como lo que Están viendo Ahora mismo En pantalla Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locon Gamer Digo hasta luego Me quite a que A bloquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau Gracias por ver el video.